Hola, mi nombre es Marcoso y obligué a entrar a mis padres y se los quiero dedicar a ellos porque es la primera vez que vi con certeza y es gracioso. Y yo era los dos poemas de la época y 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 los dos poemas de la época. Hace dos meses cumplí el cien de año. Apenas ayer me besaba por primera vez, no sentí nada. Mi corazón nos aceleró, ni tuve ganas de repetirlo. Aún así le acalicé la cara. Nuestros cuerpos estaban repostados juntos. Supongo que solo quería salir del hoyo, librarme del 19 y sin cervezada. Tal vez quería jurcarme en alguien que no fuera mi madre, que alguien me mire como yo miraba a Dakota Johnson en su más reciente película. Quiero que todo mi cuerpo sea el sonroso de tu actriz de porno suave favorita, para que así me desees. O tal vez quiero ser las piernas de Dakota, o la letra del pie de Bexashi, o lo que sea, que me haga lograr un orgasmo durante la masturbación. Estoy viendo a Rihanna mover las caderas, y quisiera poner mis manos en sus muslos. Le pido a las drogas que Rihanna me baile, no sé por qué las drogas. Sólo sé que quiero tocarla. Quiero que me guste mi cuerpo como me guste la Rihanna. Atesorar mi búlula y que cuando trase las líneas que definen los temas, y las caderas que dibujo, que sean míos. Quiero que mis estrías sean mis trazos favoritos, y que lunarle mi monte de bebé en un cierta brillante como Antares. No quiero ser una niña triste que hable con niños en la madrugada. No quiero abstenerme de la comida por intentar una cadena marcada. El intento, juro que el intento. Quiero que lo intento. Cuando bailo después, me la despejo. Cuando me despido toda de la cintura de los tobillos y me acuesto en la cama, con las piernas abiertas. Cuando me despido, cuando me despido, me despido. Cuando me despido, me despido. Cuando me despido, me despido. Cuando me despido. Cuando me despido, me despido. Cuando me despido. Pero no sé si las personas también lo intentan. Supongo que no deben importarme. Intentaré reinventarme múltiples veces. Después de todo, los extraños de la calle me ven, y creen que tengo problemas de identidad, y tienen razón. No soy Gigi Jadí ni Elizabeth Olsen, pero tampoco soy mi nombre. ¿Cuál es mi nombre? Nadie sabe mi nombre. Pienso en mi nombre. Y siento que no me pertenece. Mi cuerpo no me pertenece. Le pertenece a los comentarios de los que me observan. ¿Te das cuenta? Creo que no me voy a desnudar lo suficiente. Ok, aquí va otro. Sabía hacer stickers de plata. Sabía hacer una vez en la cadera. Me pregunto qué sabor te hago sentir. ¿Crees que soy como sonido de muchachas en una tina rosa dándose mal a los brujas? ¿O te recuerdo su escritorio que te mueres por comprar? Si no, no pasa nada. Los cabeles rojos no me destrozan. Ni pesos dorados caen en mis abrimales. Y el último que les quiero compartir, les quiero compartir. Está en este fancito de Bocillo. Todos mis fancines los vengan si quieran. Este es un éxito entre mis amigos. Son pocos presiones. Son pocos presiones. Son pocos presiones. ¡Bravo! Finalmente no pide el título, pero puse el perverso como título. Así que está todo junto, pero a la vez también es el título de primera vez. Ah, ya estoy inspirado más o menos en mi carrera, que estoy llevado desde el perverso. Me parecen como grimes, pero no sé ni cómo exportar el aula de mi alma. Las salas acústicas reales se bloquean en la gana. No sabes lo que esto significa, pero ahora estás felicida con su voz familiar. Admites que ya no te puedes estudiar más en los procesadores dinámicos del aula. Te expones a una sesión acústica, pero no te expones ante mí. Grabaré el audio de nuestras conversaciones por Skype y todo lo que estaré para quitarme los libros. Es el poca de arrancarse las uñas, de romperte de visores sobre la cobre. Pues no estamos de todo bien. Siempre habrá alguien en el suelo deseando escapar del inframundo. Aún así usamos papel hologram como espejos distorsionadores. Pedimos agregar colgada y margen. Pedimos protear el dolor. Así que bebemos morfina tras el arte que contiene el intermedio. Cruzado de la piscina de pirámides, que representan el recubrimiento emocional. Allá hace una infinidad de audífonos esperan a ser desenredados. Que el cúmulo de cenizas que suele hacer personas es devorado por los sácaros que te besan al dormir. No olvides que hay que estar en la cocina. Y para quitarme toda brucia de granos. Pues ahora estás merecida con su voz en mi vida. ¡Gracias!